2, 2, 2 Hardpoint. Control the hardpoints as they are located. We have our first car to move out. Enemies got the hardpoint. Capture the objective. Hardpoint is protected. We control the hardpoint. We've taken the lead. We've taken the lead. Hardpoint lost. There's a second�. I don't know. We are now short. Short, short. Short, short. Short. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a ver aquí en frente! P4 roja ¡Báneo baño! ¡Vamos a buscar a un compañero! ¡Nos vemos en error! ¡Vamos en! ¡Otro más baño! ¡Oba! para el respawn paso 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 muerto no rojo queda otro mas yale rojo paso mi tren no mi tren muerto del punto queda una salta esta sumado mi tren no una bala mi tren no una bala 10 segundos get ready to move yo a la derecha muerto no derecha mi tren no uno otro por baño otro mas derecha derecha esta por mi ahí por agua esta por agua subió subió el yao mi tren está hacia atrás y listo mi tren se me voy a pocher por baño no que se paso eso por eso no brinquera son dos torres son dos torres vale mía es la ventana esta en la puerta de la ventana príncipe príncipe en limber por arriba corto 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 por carbón viene me viene el carbón muerto uno muerto otro muerto otro muerto otro muerto otro muerto muerto no aparecen atrás no aparecen atrás en el carbón muerto otro muerto otro Un lado chico creo Yo te voy a rampa Tengo una rampa, otra mano, rampa Rampa, rampa Otra mano, otra mano Otra mano, otra mano Ya, escuché, coman, coman T5 T5, coman T5 Otra mano, caja T2, caja, caja Dos cajas, dos cajas Vale, vale, vale Otra mano, caja, una bala así Si lo maté Caja otra mano, camino, camino, camino Muerto al lado Me queda uno por el bosque No me estoy en el lado, camino, camino Camino, camino Camino, una bala, camino, una bala Corto, corto, corto Camino en baño Camino Camino, camino Muerto no Rocao, rocao, rocao Tocó el de Roca y otro roca Tienen dos trofis Camino, camino, muerto Hilo, 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 hilo Hilo el otro Que no pasen para el respawn Muerto el de hilo Muerto, muerto no corto Ya, uno va en el punto Si, lo mató Es mi igual Saltos, saltos Tengo a todos P3, todos P3 Si, P3, P3, dos, dos Tres, tres P3 Si, si son, van todos Están en caja Reparecí atrás de ellos, reparecí atrás de ellos Un, dos, dos, dos Mata acá, mira, otra más caja Otro más P3, P3, P3 va por caja P3, si van por allá, si van por allá no más Están repareciendo ahí, cabrón Si es carbón, no P3, no P3 Si, si, P3 Son dos Una bala, una bala al de P3, una bala al de P3 Cuanto V3 Tocada una bala, el PP esta Tocada una bala, ese wean Camino, Camino, verde, verde Camino, Camino, está agachado Norte verde, Norte verde Mata igual, te ayuda a tu izquierda ahí Está más ancho el punta más Está radio, radio Si, siguen Camino, siguen Camino Hilo, hilo Hilo, hilo Hilo, hilo, hilo Tengo dos en mis, son dos mis Ya fuera baño Están verde sumando verde y baño Fuera baño, fuera baño Te puso puerto, te puso puerto Quírate pa' atrás Me dio una piña de gau Muerto, muerto No te tiris corriendo, rey Si sabís que están ahí Unos trenes Son dos en el punto Son dos en el punto Son dos en el punto Son dos trenes Están ahí por seda Pasen pa' el respawn Ya entró bien Un agua Un agua Me he jugado Fuera baño, fuera baño Te entró, te entró, te entró Muerto el de baño Queda roca Están radio, están radio 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 Top tren, top tren Le pegué la piña de baño Ventana, ventana, ventana Una bala, y otra por radio, radio, radio Un baño, principal Ramones en P4 Un baño, principal Ramones en P4 Un baño, principal Un baño Muerto He tenido otro más Un baño, principal Está tocado Muerto, principal Muerto del punto Una bala, una bala linda No hay patro Del mercado Un baño Aufentida Aguanta ahí la población Agua Aguanta el au Mancuchado al lateral Ya salió radio Ah, me equivoco Me llevo una pin Salto Macho salto Te va a romper Estan verdes, están verdes Una bala en P3 Aquí hay otro más Mira, se junta ahí Son dos, son dos Algo está en la carretera No, el loto no espaldeó Muerto uno, otro eléctrico Está en la esquina eléctrica Son dos en anterior Son dos en anterior Puché a dos Sigo teniendo a un verde y otro doble Me caí el de verde Mátalo rápido Son dos, son dos, son dos Está escondido en el 3x1 Cambio de respawn Cambio de respawn Te danis por puerta Te danis por puerta Una corta, corta No, no, no Te veo baño, te veo baño Te veo baño Sí, ahí en la esquina baño, a tu derecha Muerto El otro El otro El otro Muerto, muerto, muerto Muerto del fondo Muerto del rato Muerto del rato Tiene CP3, cabrón Sí, tiene CP3 ahí No, ahí está muerto Está en la caja Está en la caja Está en la caja de punta Otra Otra Eso le dio algo a pensar Buena trabajo Muerto de P3 Estamos jugando mal Estamos jugando mal Cabrón No hay al pin No hay al pin No hay al pin Pero si a mi también me entran mal la jugada Si, lo dije al principio de la partida Pero eso no es una excusa para que te muevas mal No hay al pin